El último miércoles tuvimos en la reunión de la coordinación dos instancias. Una fue con representantes del llamamiento de los argentinos judíos. Después el compañero va a explicar qué es en sí la propuesta y la organización. En el caso yo lo que quería era comentar un poco en la reunión. Venían tres representantes. Levy, decímelo a lo que ha pedido. No, no se los acuerdan. ¿Había estado Larry Levy? ¿Larry Levy? Bueno, no importa. Tres representantes. ¿El señor Orenstein? Sí, Orenstein. ¿El vao no haces si tú? No, el vao no vino. Dardo Esterovich. Dardo Esterovich, exactamente. Dardo Esterovich, el director de la revista Convergencia. Bueno, la idea que tenían era transmitirnos a carta abierta el proyecto de esta institución que nace con la idea de alternativizar fundamentalmente a la DAIA. ¿En qué sentido? En el sentido de llegar un momento de tener la fuerza suficiente para discutirle la representación de la comunidad judía a la DAIA, porque ellos sostienen que no la tiene, que tiene la representación de un sector, pero que la comunidad es mucho más amplia, que representa, tiene otras tendencias, otras posiciones políticas, y que este grupo que la dirige a la DAIA se ha convertido en una especie de apéndice del PRO del gobierno o de este proyecto neoliberal, más o menos, o de derecho, o de derecha, por lo menos. Entonces, la idea que proponían era tener un intercambio y nos proponían que nos vio visitar un miembro de su comunidad hoy para un poco explicar cuál es su proyecto. Bueno, nosotros le contestamos que nos parecía muy importante, que nos parecía importante que vinieran aquí, porque había muchos de la comunidad que venían a las reuniones, y que era bueno que esto se desarrollara y que desde carta abierta, en esta perspectiva, los íbamos a apoyar. Contaron algunas de las cuestiones que están desarrollando, porque no solo están haciendo proselitismo, sino que están haciendo actividades, que, bueno, supongo que el compañero lo va a contar, muy interesantes todas, y también llegamos a un pequeño debate, digo, si fue muy superficial, del papel del Estado de Israel, donde ellos comentaron que tienen una postura, supongo que él la comentará, y nosotros argumentamos lo que nos parece a nosotros, y ellos dijeron una táctica que tienen y que sería interesante que la plantee. Así que, bueno, eso fue la reunión, fue muy buena, y consideramos que fue muy importante. La otra, que hicimos con, ¿quiénes eran los compañeros que vinieron? A Fundo y Bronstein. Era por el tema de las tarifas, que la idea que teníamos era que carta abierta participe en las audiencias públicas que están convocadas. Y entonces tener una idea, bueno, hubo un intercambio allí, digamos que giró mucho alrededor de la cuestión técnica, no nos satisfizo del todo, en el sentido de que para nosotros era muy importante una posición política, de cualquier manera está claro que hay que tener un conocimiento, y, bueno, para muchos yo aprendí mucho de lo que decían los investigadores, por eso, el problema especialmente del petróleo, pero bueno, hoy esperábamos que vinieran, o Reparno vino, porque la idea que teníamos es que él, de alguna manera, represente a carta abierta en este debate. Y por último, los quiero invitar, yo los voy a repartir el día martes, hacemos el último acto de los 25 años de la editorial que dirijo, y va a estar Horacio González hablando de Borges. Si les interese, después vamos a hacer un brinde, están todos invitados, entrada libre y gratuita.